El presidente Daniel Novoa llegó el día de ayer de Miami a Ecuador. Sin embargo, el COE Nacional no ha estado representado por él, sino por otras autoridades. Entonces el presidente Novoa vino a Ecuador por las fuerzas de las circunstancias. Me gustaría que usted me haga saber su opinión respecto a esta afirmación. Y a continuación le quiero poner las últimas actualizaciones sobre temas de seguridad que da el COE Nacional. Ha ocurrido un hecho también lamentable que usted debe conocer. Señoras y señores, el día de hoy nos hemos convocado a efectos de comunicar acciones que estamos realizando en virtud de la normativa vigente y para fines de seguridad pública. Hemos notificado para que en las salas operativas que se encuentran ubicadas en los HACS, el personal para la atención del despacho y la atención de llamadas vuelvan a la ley 1.1.1. dado de que con el decreto 214 del mes de marzo, el ECU tiene la obligación de controlar, regular y coordinar los sistemas de emergencia. En tal virtud estamos realizando las acciones al momento para que el personal que se encontraba en estas salas operativas regresen al ECU. De tal manera que vuelva a tener el control de estos servicios de atención de llamada y de despacho que no estaba al 100% canalizado por el ECU 9.1.1.1. Así también, mediante estas resoluciones, se dispuso en virtud del decreto 397 que los HACS pueden seguir interoperando en relación a los servicios de videovigilancia como lo habíamos venido haciendo hasta el momento. En esa resolución, al igual que en el decreto, se establece que los HACS deben cumplir ciertos requisitos técnicos justamente para fines de seguridad pública. En tal virtud estamos realizando las acciones para garantizar 100% la atención de estos servicios y combinamos a que los HACS colaboren para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Así también tenemos que informar que hemos tenido conocimiento que en virtud de la vigencia de estas resoluciones del traslado de los ciudadanos, como en este momento quisiera por favor consultar si es que alguna de las autoridades adicionales que van en esta mesa de trabajo van a tener una... Por favor, con nosotros está el viceministro Pausto. Buenas tardes. Continúe trabajando en pro de la ciudad, en pro de la ciudadanía y volver a un país de convivir esa pasión. Muchísimas gracias al viceministro Pausto Ingrid. Quisiéramos también saludar la presencia de la viceministra de Telecomunicaciones, Vicenta Macías. Si es que interesa algún pronunciamiento de parte del INDEP. Un procurado, conmino a todos quienes están en contra de las articulaciones que vuelvan a ser los otros países. Necesitamos de todo el esfuerzo, de toda la unión de los ecuatorianos. Siempre estaremos nosotros del lado bueno de la historia. Nosotros en Guayas y Guayaquil tenemos la segunda división de ejército, el comando de operaciones navales y el comando aéreo de defensa. De tal manera que nuestra gente continuará trabajando junto con Policía Nacional formando el bloque de seguridad para mantener la seguridad en Guayas y Guayaquil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo esta la intervención del almirante Jaime Vela, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Le damos también la bienvenida al general Pausto Buenaño, comandante de la Policía Nacional. Buenas tardes a todos, con su permiso de investigante. Bueno, creo que el país tiene una sola bandera, que es amarillo, subirrojo, que corrige a los 24 cantones. A las 24 provincias de Otero. Entonces es importante indicar que hacemos llamada a todas las autoridades locales, cantonales, provinciales, marciales. Cautamos los esfuerzos por aquí, que se registró esta mañana. Pero hablando de las cámaras, también me llama la atención. La pregunta es, ¿usted se refiere a las cámaras de Segura M, que son las que brindan el servicio para la ciudad de Guayaquil? Conocer entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque el alcalde hace unas semanas me ha hablado de trabajar en conjunto con el DECU-M11 y con el Comandante General, el tema de videovigilancia. ¿Qué es lo que ha sucedido con esas cámaras? ¿Y en qué afecta que las maneje únicamente la alcaldía de Guayaquil? Fue el tema del bloqueo que, evidentemente, va por otro lado. Y quería tener en cuenta si esas cámaras también están en Durán, o aquí en bloqueo de seguridad puede mantenerse con las labores normales que se ha estado haciendo, luchando contra el narcotráfico en esa decantación. En relación al incendio provocado en Guayaquil, porque sabemos que ha sido provocado, están ya investigando al respecto, es lamentable que estemos realmente incendiados a nivel nacional. Estamos evidenciando, se está evidenciando automáticamente un acto de terrorismo y de hecho, sabotaje a los sistemas de seguridad. Sin embargo, pues estamos aquí para poder brindar el apoyo que requiere la ciudadanía. En relación a las cámaras de seguridad, les comunicaba que tuvimos hoy el bloqueo de 10. Si conocemos, no podría indicarle que ha sucedido. El bloqueo constitucional Daniel Novoa le indica. Gracias. Solo para también le precisar y que se entienda bien claro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es decir que ahora el eco tiene al personal que está viendo las cámaras, pero cada día van a los diferentes centros zonarios. ...se encontraba en los GATS, va a... ¿Para qué servicio? Recuerde que nosotros tenemos dos competencias, varias competencias entre aquellas, la atención de llamadas y la atención del despacho, que es la articulación de los recursos para cubrir eficientemente las emergencias. Actualmente estamos viviendo un tema de incendios forestales. Necesitamos estar articulados, unidos en un solo centro que pueda articular de manera eficiente y el Estado pueda garantizar la seguridad pública a todos sus ciudadanos a nivel nacional. Si tal vez existe la consulta en algún medio adicional. Señora directora general, no existen mayores consultas adicionales por parte de los medios de comunicación. Quisiéramos agradecer entonces a quienes se han unido también a esta transmisión desde la página oficial de Facebook del ECU-9-1-1. Doctora Ana María Ayala, directora general del ECU-9-1-1. Quisiéramos agradecer también a las autoridades presentes. Señoras y señores, esta es la de la defensa de la luz. Gracias. Una y segunda parte a todos. ...para conocer a detalle cuál es el resultado, cómo se viene dando este operativo, este trabajo, especialmente en lo que respecta a uno de los incendios que lamentablemente se ha dado en el puerto principal. El trabajo recalcamos que se viene dando a través de varias instituciones, de conocer los resultados. Estamos ya a la espera del señor comandante general de la Policía Nacional, general de Distrito, Augusto Bonaño Castillo, quien está al momento de comandante general, subrogante de la Policía Nacional. Vamos a escuchar en vivo a través de nuestras redes sociales a esta hora de la tarde. Gracias a quienes están pendientes de nuestras transmisiones. Vamos a escuchar en este momento la intervención y las declaraciones de la autoridad, como es el señor comandante general de la Policía Nacional, subrogante general de Distrito, Augusto Bonaño Castillo. Estamos ya para llevarles a cabo desde las instalaciones del sistema integrado ECO 911. Ahí estamos, ahí estamos. Señor general de Policía, Fausto Bonaño Castillo, su comandante general de la Policía Nacional. Comentenos, hay un incendio en Guayaquil. ¿Cuándo se reportó y qué novedades tenemos de esto? Bueno, en horas de la mañana, a las 11 horas 30, a través de un llamado del ECO 911, el señor JC del circuito Guayacanes avanza al lugar a verificar un incendio al interior del Parque Samanes. Justamente al llegar al lugar, se percata que este incendio ha afectado a varias unidades que se encontraban parqueadas en el punto, igualmente ha afectado también una parte de la unidad educativa, José Joaquín de Olmedo, que se encuentra cerca del Parque Samanes. ¿Hay heridos quizás? Aparentemente me indican que hay tres personas heridas, igualmente se sigue investigando, está cercado el área con el fin de que las unidades investigativas traten de ubicar, ver cuáles fueron los indicios y tratar de dar con el causante de ese tipo de incendios. Ya sabemos que estos son atentados en contra del Estado, nos están atacando acá en Quito, en Guayaquil, en Loja, en todo lado, pero la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, estamos trabajando juntos con el fin de dar con los causantes. ¿Y esos indicios, no sé, de combustible o algo por allí que les dé a entender qué fue efectivamente... Justamente están trabajando el departamento, la unidad investigativa con criminalística, levantando indicios en el sector, con el fin de poder ver cuál fue el inicio o el material inflamable que votaron en el sector? General, en la unidad de flagrancia ya se le formuló cargo al señor Dylan Alberto el día de hoy, pero el tipo de delito por el que se le formuló cargo es por atentado a la naturaleza y no por terrorismo. Nosotros como policía estamos haciendo nuestro trabajo, igualmente la comunidad sabe los atentados que hay en contra de la capital de la República y de varias provincias del país. Nosotros lo hacemos, hemos aprendido ayer una persona en la tarde, por el caso del incendio en Huápulo. Sabemos que hoy fue la audiencia y lo han dado 20 días de prisión preventiva y creo que la audiencia va a ser el 17 o 7 de octubre del presente año. Igualmente, ayer en la noche se prosiguió con la presión de otra persona más. Gracias a la denuncia de la ciudadanía que se da cuenta y ve a una persona que estaba incendiando en el sector de Zambisa, publican en redes sociales los videos de esta persona y enseguida activan el ECO 9-11 y nosotros como policía activamos a nuestras unidades investigativas por el fin de ubicar a esa persona. Esta persona fue ubicada, fue aprendida y puesta también a órdenes de las autoridades pertinentes. Esperamos que en horas de la tarde o a más tardar mañana se dé la audiencia y esperemos que reciban el mayor peso de la ley. ¿Habría autores intelectuales de estos incendios que se están realizando? Me imagino que deben haber, pero eso se sabrá ya en las investigaciones pertinentes que lo realiza la Fiscalía que trae al Estado. En la hora de prensa de la mañana le iba a preguntar casualmente sobre el compañero, sobre la pregunta de él. En las investigaciones que ustedes han realizado, estos que están detenidos, ¿han sido investigados, tal vez tienen relación con políticos estos atentados? No, no, porque al momento de ayer lo viva esta persona que fue reconocida por varias personas y igualmente se encontró al lado de la persona que fue aprendida un galón con gasolina. Entonces, son los elementos que utilizan para armar y sañar cualquier parte del pasto. ¿Los políticos están atrás de estos atentados? No sabría decirlo, todo saldrá después de las investigaciones que lo realice y lo dirige la Fiscalía Catedral del Estado. Muchas gracias. Las declaraciones del señor Comandante General de la Policía Nacional en esta tarde desde las instalaciones del Sistema Integrado ECO 911 dando a conocer especialmente de las personas aprendidas de estas personas que lamentablemente vienen actuando en contra de la naturaleza. Así nosotros a nombre de Jessica Quiroga José Aguila nos despedimos con la información que genera las diferentes instituciones de esta vez Policía Nacional sobre estos casos que llama la reflexión de nuestra comunidad. Muy buenas tardes. Y de momento esto ha sido todo amigos nos vemos en un siguiente video. Saludos.